¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aprendí a labrar, la tierra, aprendí a pedir perdón, y si te parece, poco tengo amor. Y aprendí a labrar, la tierra, aprendí a pedir perdón, y si te parece, poco tengo amor. Una mañana de invierno decidí tomarme un tren, pues ya vine lejos para ver. ¡Muchas gracias!